Música Entonces tú tenías dieciocho primaveras Yo veinte y el tesoro preciado de cantar En un colegio adulto vivías prisionera Y solo los domingos salías a pasear Del brazo de la abuela llegabas a la misa A ellos hay deslumbrante de gracia juvenil Y yo te saludaba con mi mejor sonrisa Que tú correspondías en además gentil Voces de bronce llamando a misa de once Cuantas promesas galanas Cantaron graves campanas En las floridas mañanas Doe mi dorada ilusión Y eche a rogar por el mundo Mi afán de glorias preso Y solo traigo al regreso Cansancio en el corazón No sé si era pecado Decirte mi esternura Allí coherente a la imagen divina de Jesús Lo cierto es que era mi alma sendero de ventura Y por aquel sendero tu amor era la luz Hoy tenía otro labio la cálida y causada Palabra emocionada que pide y cura amor En tanto que mi alma la enferma desahuciada Soyosa en la ventana de un sueño abogado Misa de once Yo ya no soy el de entonces Cuantas promesas galanas Cantaron graves campanas En las floridas mañanas De mi dorada ilusión Y eche a rogar por el mundo Mi afán de glorias y besos Y solo traigo al regreso Cansancio en el corazón Será verdad lo que dice la gente Que andas por haiteando mi cariño Será verdad que así cobardemente Te entretenes relándote de mi querer No puedo creer que sea tan poca cosa Que te olvidé que yo te he dado mi vida Será verdad que mi ilusión la más querida Me ha de fallar Ay, yo no lo puedo creer Quiero que ahora frente a frente Me digas francamente Que hablo de mala gente Pronto quiero que me digas Todo, todo Quiero que salga de tu boca Pa' no volverme loco a fuerza de dudar Si vos supieras lo que es esta duda Si la sintieras de destrozarte el alma Si comprendieras con cuanta amargura Yo me pregunto si perdí la dignidad Será verdad que no vale la pena Sacrificar la vida y darlo todo Que da lo mismo ser malvado Tengo que ser bueno Que todo es lodo y todo es falsedad Quiero saber y al mismo tiempo Me está matando el miedo de ver que todo es cierto ¿Cómo puedo creer que todo es cierto? ¿Cómo puedo yo quererte tanto? Tanto que te suplico que no me hable Que no me digas nada para poder vivir Tanto que te suplico que no me hable